Hoy es 15 de agosto de 2008, de 2009, y estoy en Zaragoza, en mi habitación. Bueno, pues hemos recalado finalmente en este proyecto, en las flores, en las flores. Bueno, pues hemos recalado finalmente en este proyecto, en las flores, en las flores. En las flores, 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 en las flores. Bueno, he ganado 60 euros de mi casino de Monte Carlo. Bueno, si le he quitado una especie de laza de unos 40. No se jodan. Poco a poco, obviamente, me lo hubiera ahorrado para comprarme un Ferrari. De aquí a 50 años, un poco más. Primero, ¿no? No. Ya estoy en el asunto de nuevo. ¡Justa! Y. Y ya, te fijas. No, ya está, nunca. ¿Nos vemos en esta fila. No, ya está. crowna, ya está. Hasta que se está. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!